Valencia, vecino de la UD7, aquí se celebró desde la mañana el aniversario de la escuela. Vamos a ver que Luis nos sigue explicando sobre este evento. Muy buenas tardes, como dijo muy bien la amiga, estamos en la celebración de lo que es el sexto aniversario de nuestro club deportivo y a través de la fundación Juventud Activa Caricuado, donde practicamos la disciplina de fútbol de salón, con un universo aproximado de unos 150 niños, entre niñas y niños, de las edades comprendidas de los 4 años hasta los 16 años. En conjunto estamos también tomando la participación como fundación con el apoyo interés que tenemos con la Casa del Abuelo de Inmensidad y el Club de Baila Polo 16 que forman parte de este trabajo social que venimos haciendo la comunidad para enarquecer el desarrollo cultural, deportivo y educativo de todos nuestros niños.